Cada día, en todo el mundo, la seguridad social mejora la vida de la gente. Es un derecho universal y una garantía de dignidad y estabilidad social en periodos de necesidad. Además, la seguridad social contribuye al desarrollo social y económico. Tendencias tales como la globalización o el envejecimiento demográfico influyen en la manera en que vivimos y la seguridad social debe evolucionar para satisfacer las necesidades de un entorno en constante transformación. El desafío para las administraciones de la seguridad social es que cada vez deben hacer más con menos. El alto rendimiento administrativo se considera más y más como un elemento esencial para el éxito de la seguridad social. Para esto, es fundamental tener acceso a conocimientos y recursos especializados que las instituciones no siempre pueden administrar solas. Reconociendo lo anterior, la ICE ha elaborado una hoja de ruta completa para ayudar a los miembros de todo el mundo a alcanzar la excelencia en la administración de la seguridad social. La ICE comienza una nueva y apasionante fase de su historia. El Centro para la Excelencia de la ICE es una innovadora base de conocimientos y apoyo para las administraciones de la seguridad social. Se trata fundamentalmente de una plataforma exclusiva en línea que ofrece orientación, práctica y apoyo para que las instituciones miembros mejoren la gestión y la administración. El Centro para la Excelencia permite a los miembros comprender, compartir e interactuar como nunca antes. Cuatro edificios conforman las instalaciones virtuales que representan las etapas indispensables del camino hacia la excelencia. La primera etapa es el acceso a las directrices, que permiten establecer objetivos de acuerdo con normas profesionales de reconocimiento internacional. Cada directriz se completa con recursos adicionales, referencias y enlaces hacia ejemplos de buenas prácticas. La finalidad es que los miembros puedan fijar objetivos de mejora a partir de los recursos más recientes a disposición. La segunda etapa consiste en el acceso a una herramienta de autoevaluación que permite a los miembros examinar su grado de implementación de las directrices de la ICE. A partir de este examen, se determina un plan de acción que ayuda a establecer proyectos y prioridades. El barómetro de la ICE permite a las instituciones comparar indicadores del rendimiento y detectar las áreas de mayor importancia para las mejoras administrativas. La tercera etapa es la puerta de acceso hacia la implementación efectiva de las iniciativas de mejora. La Academia de la ICE ofrece un programa de talleres para que los miembros intercambien experiencias y encuentren soluciones para la excelencia. Además, la Academia ofrece programas de diploma de alto nivel en asociación con colaboradores externos cualificados. El Centro de Apoyo de la ICE responde a los miembros que necesitan información técnica adicional y conocimientos específicos para la implementación de las directrices de la ICE. La cuarta y última etapa del Centro para la Excelencia consiste en una evaluación oficial y un sistema de reconocimiento. El proceso de reconocimiento de la ICE determina el grado en que una institución cumple con las directrices. Y ello permite que los miembros sean reconocidos por su excelencia administrativa. El Centro para la Excelencia inicia un nuevo capítulo para la ICE que nos permite trabajar en colaboración estratégica con cada uno de nuestros miembros. El Centro para la Excelencia ofrece a los miembros una nueva hoja de ruta para alcanzar el más alto nivel de rendimiento en la administración de la seguridad social. Y para las personas en todo el mundo que cuentan con la seguridad social, solo puede significar un futuro mejor. Para emprender su viaje hacia la excelencia, visite hoy el Centro para la Excelencia.